Yo soy Darío Botero, soy médico pediatra poricultor, soy miembro de la sociedad colombiana de pediatría del capítulo de Crianza y Salud. El tamizaje neonatal es una prueba que se toma en el talón del niño buscando encontrar enfermedades que pueden tener repercusiones para su vida más adelante. Es una prueba sencilla que lo que busca es que yo encuentre una enfermedad y que sobre el diagnóstico, si es positivo, yo pueda hacer toda una terapia de intervención para que el niño se pueda adaptar bien en sociedad y pueda tener una vida adecuada. Resulta que esto es una actividad que se viene haciendo en el mundo desde la década de los 60. Otros países antes que Colombia lo vienen aplicando. De hecho, nosotros, si nos comparamos con países en Latinoamérica, lo venimos haciendo muy tarde. Se pueden encontrar más de 30 enfermedades. Específicamente para lo que va a hacer el país a partir de la sanción de la ley es encontrar enfermedades como el hipotiroidismo, la fenicitonuria, la fibrosis quística, algunos problemas de hemoglobinopatías, etc. Entonces, fíjate que se pueden encontrar muchas cosas. Pero en el mundo ya hay tamizades que encuentran 30 o más enfermedades. La ley lo que dice es que las muestras se van a tomar y se van a hacer la intermediación por parte del Instituto Nacional de Salud. Ya hay laboratorios que los están haciendo. Ya, por ejemplo, tú puedes pagar particularmente en este momento el examen y lo puedes hacer. Digamos que a partir de la sanción de la ley lo que viene para el sistema es, tenemos la ley, toca darle un plazo a todos los prestadores de salud para que ajusten esta nueva ley y toda la parte dinámica desde la toma, la muestra y los laboratorios de referencia. Evidentemente los hay, pero es que ahora viene una cosa macro para todos los niños del país. Te voy a poner solamente un ejemplo. Colombia ya lo está haciendo para hipotiroidismo y va a ser hipotiroidismo más otras. Pero, por ejemplo, en hipotiroidismo, que es un tema que todas las mamás de 1-12 sufre el tiroides y todo eso. Pero para un niño específicamente, el solo hecho de encontrar un hipotiroidismo congénito y con la sola intervención de iniciar la suplencia de la hormona, tú puedes disminuir la probabilidad de un retardo mental. Y un retardo mental irreversible porque el daño que puede producir una enfermedad de estas para que el niño se desarrolle más adelante puede ser, digamos, la diferencia entre ser un niño productivo para la sociedad o ser un niño que puede ser una carcadera. para su familia y para la sociedad en general. Entonces, esa es la diferencia de lo que se va a hacer con estas pruebas de tamizaje. Por ejemplo, con las pruebas de los trastornos de la hemoglobina, niños con anemia de células falciformes y otras cosas se pueden encontrar desde ese punto de vista. Entonces, poder encontrar una enfermedad a la cual se le puede ofrecer un tratamiento, a la cual se le puede ofrecer una terapia y a la cual se le puede ofrecer un acompañamiento, hace la diferencia. Panamá tiene más de siete pruebas en sus pruebas de tamizaje, lo mismo que Perú. Venezuela, inclusive, que está mal desde el punto de vista, ya tiene unas pruebas de tamizaje mucho mayores. Lo que pasa es que no tiene toda la cobertura. Uruguay, Chile. Chile es el país de Latinoamérica que tiene una mayor cobertura, pero además, digo, unas mayores pruebas, pero además una mayor cobertura. Me explico. Tiene más de siete pruebas en su tamizaje, pero además más del 90% de los niños tienen acceso a que se les haga. O sea, es que lo importante no es solamente que yo tenga la ley, sino que la pueda aplicar. Por ejemplo, para Colombia, que en este momento solamente está aplicando la prueba de hipotiroidismo, que es la toma del TSH neonatal, nosotros para el país estamos haciendo más o menos entre un 60% a 70% cuando sumamos todo el país. Bogotá, por ejemplo, tiene más del 93% de cobertura. Entonces, fíjate lo que viene. Otros países ya lo vienen haciendo, tienen coberturas buenas y ahora el reto para Colombia es cuál? Que lo que estamos haciendo con hipotiroidismo lo podamos hacer nuevamente también con las nuevas pruebas que se van a hacer. Y nos va a tomar una cosa de un tiempo para hacerlo, pero va a ser maravilloso. El tiempo que se puede tomar lo va a determinar el Ministerio de Salud. Ellos siempre sacan una norma regulatoria que dice a partir de este momento tenemos la posibilidad de hacer esto, por lo que tú preguntabas, porque hay que tener todos los laboratorios, hay que saber qué se hace con las muestras, cómo es la custodia esas muestras, a dónde se envían, cómo va a ser la información que se va a dar a los papás cuando llegue. O sea, todo eso tiene que tener una regulación. Entonces, tenemos la ley, tenemos la regulación por parte del Ministerio. Entonces, nos toca esperar a que el Ministerio nos dé las luces al respecto.